Y esto no para, porque si es bailando y gozando, con Vaqueros Internacional Y ahí está Susana, que sabor, vamos arriba, donde está la gente, va a salir arriba de las manos Un, dos, tres, y que paso, donde están los chicos de Estudios de Bally Records, haceme la cervecita ¿Dónde están mis amigos? Andrés Tapia, haceme la cervecita Y eso, ahí está, vamos a cantar Con mi lanchita en el tamar, busco una perla en el tora, para llevarle a mi amada ¿Cómo dicen? ¿Cómo saben cuánto la quiero? ¿Para llevarle a mi amada? ¿Cómo saben cuánto la quiero? ¿Y los varones? Con mi lanchita en el tamar, al fondo del mar bajaré Conchita, dame una perla, para llevarle a mi amada Conchita, dame una perla, para llevarle a mi amada Vamos ahí, entonces, esa alegría Toda mi gente bailando, gozando Vaqueros Internacional Un saludo muy especial para Guido Marromo ¡Ay, Sirenita! ¡Ay, Sirenita! ¡Cuánto te quiero! Eres luz de mi vida, razón de mi existir ¡Ay, Sirenita! ¡Cuánto te quiero! Eres luz de mi vida, razón de mi existir Y que sigue esta bonita fiesta Y por cierto ¿Dónde está la gente que está tomando? La gente que está brindando esas cervecitas ¡Salud, salud! ¿Y dónde están los vasitos? ¿Qué pasó, ah? ¿Dónde están los vasitos? Y la mano es para arriba, todo el mundo Porque aquí está nuestra cultura Nuestra tradición Nuestras vivencias Con Vaqueros Internacional Y esto es Vaqueros Internacional Para que bailes y voces Y para todas las mentirosas Y para todos los mentirosos ¿Dónde está mi gente? ¡Va a salir de arriba! Lo cantamos Lo bailamos Lo sentimos Con cariño y amor Con mi lanchita en el mar Busco una perla en el toral Para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero ¡Todo el mundo! Tu zona en el toral Al fondo del mar Bacaré Conchita dame una perla Para llevarle a mi amada Conchita dame una perla Para llevarle a mi amada Música 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 ¿De dónde está la chica, 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 chica? Música Música ¡Ay, sirenita! ¡Cuanto te quiero! ¡Eres luz de mi vida! ¡Razón de existir! ¡Y para la chica de celeste! ¡Sin llorar, por favor! ¡Sin llorar! ¡Eres luz de mi vida! ¡Razón de existir! Música ¿Y dónde están las orgullosas Las mentirosas Las tramposas Así como tú Internacional Vaqueros Para todo el Perú ¡Vamos a bailar y a gozar! Música Música Solo minutos nos queda ya Para retirarnos de este lugar Y estos momentos tan tristes son Música No llores, cholita, ten más valor ¡Chicas, chicas! No llores, cholita, ten más valor Música Dile a tu mamita que ya te vas Música Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Música Con este borracho ladrón de amor Música ¿Cómo dicen? Con este borracho ladrón de amor ¡Hey! Y que siga, que siga, que siga Que siga la fiesta Que siga el sabor Música ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo lo bailan? ¿Ves? ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan? ¿Cómo lo bailan? Las chicas son los chicos Música Y que siga bailando, que siga bailando ¡Así! Música Muévete por aquí, muévete por allá ¡Qué sabor! ¡Hey, hey! Esa cajita de cerveza ¡Salud! Música Estos momentos tan tristes son ¿Cómo? No llores, cholita, ten más valor Amor No llores, cholita, ten más valor Música Y esto va para todas las suegritas Especialmente para mi suegra Dile a tu mamita, que ella te va Vamos ahí, vamos ahí Dile a tu papito, no volverás Dime Lejos, muy lejitos, por fin te vas Que tome las cervecitas a luego Con este borracho ladrón de amor ¿La chicas? Con este borracho ladrón de amor El amadito es para arriba, donde está Para Río de Ríos Y para Rosy La parejita del año ¡Qué sabor! Vamos a bailar, a besarla Que tome, que tome Esa chelita, esa luz ¿Y dónde están los grandes amigos? De Estudios de Madrid Records Ahí está Elvis Ahí está Elvis Oye Elvis ¿Dónde están las cervecitas? ¿Dónde están las cervecitas? Toma, toma Con esa cervecita ¡Salud! ¡Salud! Tomar y cantaré por tu adiós Me quedaré solito No tendré a quien contarle Mi sufrimiento Mis penas Chicas Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Voy a olvidarte ¿Y dónde están? Esas parejitas Están bailando Están gozando ¡Ajá! ¡Oye! ¡Oye! Me quedaré solito No tendré a quien contarle Chicas Mi sufrimiento Mis penas ¡Cántalo! Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Y yo quiero saber ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¿Tenés? ¡Tenés las chicas ilusionadas arriba! Ahí están, eh ¡Tenés! ¡Tenés arriba, dopé arriba! ¡Tenés arriba! ¡Qué sabor! ¡Hey! ¡Y dónde está la gente va a salir! Porque aquí está Otro golazo Otro exitazo Esto es en vivo para ti Vaqueros Internacional Pero quiero ver a las chicas esa vueltecita A ver, esa vueltecita de Zahito Vamos a seguir bailando ¿Y dónde está la gente de Puno, Juliaca, Aséndaro, Desaguadero? ¿Cómo lo hacen? Buscaré un lugar en la tierra Para seportar mis ilusiones No soporto como estoy sufriendo Y tomando por tus engaños El amor que guardé para ti Con traiciones tú lo mataste Y vamos a tomar y a limar ¿Dónde está la cervecita? Pásame la cervecita ¿Está tomando o no está tomando? ¡Salud! ¿Y qué pasó con la familia? ¡A casa! ¿Dónde está la familia? ¡A casa! ¡Como baila, como goza! ¡Esa vueltecita! ¡Qué rico! ¿Dónde está la cervecita? ¡Salud, salud! Y para que se baile toda mi gente Todo el Perú Vasqueros Internacional Vamos a bailar, vamos a bailar Los chicos o las chicas ¡Aomas! Vamos a gozar ahí ¡Eh! ¡Bajaré! ¡Bajaré un lugar en la tierra! Para sepultar mis ilusiones No soporto como estoy sufriendo Y tomando por tus engaños El amor que guardé para ti Con traiciones tú lo mataste Mi amor ¿Por qué lloras? ¿Por qué asustes? Y yo quiero mandar un saludo muy especial Para todos mis grandes amigos Del mercado internacional de San José Para Willy y Sabina ¿Dónde están ellos? Salto con la cerveza La familia Gutiérrez Zapaza ¡Qué sabor! ¡Ey! ¡A gozar y a brindarlo!